Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu avión me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Aquella canción era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí